Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de Nayarit detuvieron en el poblado de Chulavista, municipio de Compostela, a Rafael N., originario de San Francisco, Valle de Banderas, por su presunta responsabilidad penal en hechos que la ley califica como el delito de violación equiparada agravada cometido en agravio de un menor de edad de identidad reservada. Al ser asegurado, el imputado fue puesto a disposición del juez de control del Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Nayarit, con sede en la ciudad de Tepic, para dar continuidad a los trámites legales, tras los cuales se resolverá su situación jurídica. Se precisa que al haber un agravante y al ser la víctima menor de 14 años, éste podría alcanzar una pena de 12 a 18 años de prisión y de 150 a 250 días de multa y al pago total de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados. Para CPS Noticias, Israel Torres.